Hola que tal, buen día, espero que se encuentren muy bien En este video les voy a explicar acerca del análisis de las criptomonedas Y su repentina subida, o sea, ni tan repentina Porque ya les había comentado desde el conflicto que está actualmente Estados Unidos-Irán Entonces, llamó la atención mucho con respecto a las criptomonedas Se pueden dar cuenta, un ejemplo aquí Bitcoin Estados Unidos Irán Imaginemos El precio de Bitcoin luego de que Estados Unidos e Irán no vayan a ver esta 9 de enero Empiezan muchas noticias que en este caso forman parte y complementan la parte especulativa con respecto al Bitcoin Aquí el precio de Bitcoin luego de que Estados Unidos e Irán no vayan a la guerra Una mirada crítica al mercado O sea, no importa O sea, dos días de los ataques con misiles por parte de Irán a bases de Estados Unidos en Irak La normalidad parece estar retomando de momento la zona conflictiva Y por ahora el mercado se enfría cuando los líderes de ambos países han aclarado que no tienen intenciones de comenzar una guerra por ahora Por ahora Ok Entonces, con esto les comento, hay mucha manipulación, hay mucha información que se dice a medias Al momento de escribir el artículo Bitcoin está en 7,973 Equivocación, ya no sé, bueno, hasta me refería al 9 de enero Actualmente es 17 de enero y podemos ver que el Bitcoin subió de 7,973 a la cantidad de 8,913 dólares Aquí nos podemos dar cuenta de algo muy importante En otro artículo que les voy a dejar también aquí el link en la descripción Comenta que el 25% ha subido de Bitcoin en 2020 después de alcanzar los 9,000 dólares Y pues estaba buscando la forma de volver a llegar a los 9,000 Les comentaba que Bitcoin va a ser como que su año en temas de conocimiento, propagación y todo ese tipo de detalles Porque hay muchos indicadores, o sea, viene el próximo halving de la criptomoneda Aparte, siempre yo lo he relacionado, no sé por qué la gente no lo relaciona Bitcoin a un paraíso fiscal O sea, una estructura que tiene un paraíso fiscal Bitcoin como tal va a venir a reemplazar En este caso podemos darnos cuenta que un paraíso fiscal comparado con la palabra Bitcoin pues no es nada No existe, no es nada, o sea, nada Muy poco Ecuador, Chile, Uruguay, México, Argentina Hay poco desconocimiento de los temas de paraíso fiscal con Bitcoin Bitcoin puede reemplazar toda la estructura fiscal que podría manejar diferentes países Podría absorber todos esos países Una tecnología puede absorber los servicios que ofrecen esos países La privacidad, el anonimato, la seguridad, el resguardo de capitales O sea, no sé por qué la gente no lo relaciona Siempre cuando me preguntan, ay, ¿qué Bitcoin? No, pues es la innovación de los paraíso fiscales Es la innovación Pregúntale a un contador, a un fiscalista Que trate de relacionar, identificar las características que tiene Bitcoin con esto Y van a llegar a una conclusión muy parecida a la que les estoy comentando En este caso también aquí vamos a explicar En ejemplo, paraíso fiscal Esto les comentaba que les iba a explicar en este video una capacitación Para que traten de vincular la criptomoneda con el poder o el servicio que puede tener un paraíso fiscal En fiscalidad Bitcoin, paraíso fiscal virtual Aquí también podemos ver el salto diario No conozco eso La vanguardia, un paraíso fiscal 2.0 Este está interesante Ya lo había visto hace tiempo, 2017 El nivel del anonimato y la imposibilidad de control del físico Tienta a más de uno para usarlo para fines opacos Estos artículos a veces son muy manipulados Porque el tema privacidad no tiene nada que ver con algo ilegal que se pueda realizar Y se les olvida que los paraísos fiscales no son malos O más bien no quieren decir que un paraíso fiscal tiene cosas positivas Y hay lugares que se llaman infiernos fiscales Tengan en cuenta eso, los infiernos fiscales Son países en los cuales te cobran bastantes impuestos Aquí vamos a darnos una idea El término paraíso fiscal e infierno fiscal Se pueden dar cuenta que el término infierno fiscal no es muy conocido Pero el término paraíso fiscal es muy conocido en Angola, Cuba, Nicaragua, Panamá, Ecuador Es más, es muy probable que tú Si apenas vas a meterte a ese entorno de negocios virtuales y de otro tipo de detalles Y que llegue el término paraíso fiscal Directamente puede relacionar con lavado de dinero Pero no, son mecanismos o son servicios que puedes obtener Y te ayuda para un cierto tipo de elusión fiscal No evasión de impuestos, no Elusión fiscal estratégica para que tu dinero te rinda más Aquí vamos a poner otro Lavado de dinero Lavado de dinero Y solamente por esta comparativa Si se pueden dar cuenta Es más llamativo el tema del lavado de dinero Que lo que venía haciendo paraíso fiscal O sea, pero tiene una relación directa con la tendencia que le están mostrando en esta gráfica Pero ahora viene el chido Tómala O sea, paraíso fiscal, infierno fiscal Lavado de dinero Bitcoin se lo va a pasar Todo eso lo va a superar Entonces se pueden dar cuenta En la comparativa que hay O sea, Ecuador, Chile, República Dominicana España España es un paraíso No, España es un infierno fiscal Y hay otros países que podrían decirse Que también tienen esas características Ahora bien En este momento Creo comentarles que Bitcoin en el 2020 Va a llegar al Va a llegar entre los 15 mil dólares Y o sea Va a tener una subida Interesante Y creo que No estoy haciendo análisis técnico Solamente de base Con el análisis fundamental O análisis tendencial De ese tipo de información Que les estoy comentando Va a llegar el momento En el que Entienda a las personas O Personas que tienen conocimiento financiero Y que detecten Esta relación directa Paraíso fiscal Infiernos fiscales Lavado de dinero Pum Bitcoin O Cuando encuentren Esa relación De Relacionamiento De puntos Dicen Oye pues Bitcoin Viene a reemplazar Toda la estructura fiscal De que Puede ser larga Que te pueden cobrar Por tramitología Y todo ese tipo de cosas Bitcoin viene a superarlo Entonces Actualmente Podemos ver Y Muchos Especuladores Comentan que Bitcoin Pues se incrementó Por la guerra Y todo ese tipo de detalles Pero Si llegaran a haber Inyectadas de capital De manera no regulada Por criptomonedas Van a generar impulsos Actualmente Se puede dar cuenta Que Eso también es otro Indicador De que el CoinMarketCap Se va a ver Que va a estar subiendo Y va a estar cayendo Pero No va a caer Como que A que el precio Se deprecie Por el momento O sea no Aquí se pueden dar cuenta Que ha caído Se mantiene Y sigue subiendo Yo creo que en este momento Si es cambio de tendencia Porque podemos ver aquí O sea Empezamos con estos detalles 9 de enero Imaginemos 20 Ok Aquí entró 7000 Diciembre En este momento 2 de enero Pum Cuando es Aquí Empezamos Subió Tuvo una caída Aquí podemos ver Pero sigue subiendo Sigue subiendo Entonces Con esto Que les estoy comentando Un servidor Es muy probable Que el precio del Bitcoin Llegue a valorizarse Pues a superar Este máximo Este máximo Que llegó a los 12.528 dólares El Bitcoin Y va a empezar A generar Su propia Su propia Por el halving Para generar También otra especulación Que va a hacer Que la criptomoneda Tenga una tendencia Alcista Es muy probable Que ocurra eso Entonces aquí podemos ver Que el pico máximo Que llegó Fueron a los 12.000 Que es lo que ahorita Les había mostrado O 13.000 Superaría Creo que estaría Como los 15.000 Aquí Aquí llegaría Y tendría Una corrección Y tendría Otro indicador De seguir subiendo Pero Les comento Va a llegar Su momento De Bitcoin Y yo creo Que el 2020 Va a ser muy bueno Para él Sin más por el momento Me despido Espero que este video Les sirva Voy a seguir subiendo Información de todo tipo O sea ya le agregamos Otro tipo de temas Analizando noticias Pero una manera más informal Una manera más bien Analizando la noticia No solamente No Analizando la página De la noticia No solamente Analizando la misma noticia Porque pues como tal Podemos ver que hay noticias Que pueden ser confiables Que no pueden ser confiables Pues mejor analizamos Desde Desde donde viene la noticia De ese tipo de cosas Muy bien Sin más por el momento Me despido Espero que les sirva Esta información Y nos vemos hasta el próximo video Bye Se cuidan Tienes Tienes Gracias.